Bueno, aquí tenemos vuelta la acción de un banco que se llama Didi Banco, para que ustedes vean la elegancia de este banco, con toda su tremenda sala elegante. Y bueno, es que acá no llegan a dormir también los faunas, pero este banco sí, está, se ve bien elegante, con un piso hermoso, muebles también, va maravilla, así se quisiera una casa bien bonita, lujosa. Que sería maravilloso, para quienes lo quieren tener, y bueno, así que, así va viendo usted, este es un reportaje, acá de un banco, Didi Bank, acá está, todo es tremendo, tremenda sala. Esta es otra sección, acá, allá, para que usted vea la elegancia. Así que, muy bonito, elegante, y hasta con el, la, la, la fuente, Queens Bridge. Y ya usted mira, así no bastantes, así que, mientras, otros son posadas de, de homeless, hay otros en este banco, yo no creo que dejen a, a los homeless estar ahí. Así que, así que, miren, así está la situación, qué bonita, se ve, y vamos para allá. Y aquí también se puede ver, y aquí también se puede ver, una elegancia. Vamos a, la, acá los, cajeros. Y, aquí, vamos a, acá, toda la sala, que usted puede apreciar. La decoración, la combinación. Este es poder, ok. Otros tienen, otros tienen, para tener la elegancia. Y termina esta exhibición. Gracias por acompañarnos en esta exhibición de este locado hermoso. Y vamos a ver si podemos enrotar el puente. Gracias. Para ustedes.